TuBebeGenio.net, el blog de estimulación temprana y crianza presenta Banderas de América En este video conoceremos las banderas de Suramérica Banderas de Suramérica Argentina Argentina Bolivia 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 Chile 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 Brasil 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 Colombia 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 Ecuador 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 Guiana 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 Paraguay 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 Surinam Perú Uruguay 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 Venezuela 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 Excelente Muy bien Chinguinguinguinguinguingu Ahora mira otro video Descubre como enseñarle a leer y desarrollar al 100% el potencial de inteligencia de tu hijo de 0 a 7 años S戴ت face Segunda Y Un poquito Un poquito Unistä Unas